¡Ella le gusta la gasolina! Gasolinera Coroleo, Zaragoza. Siempre trabajando para brindarte el mejor servicio y precio de la región. Ahora contamos con la mejor gasolina y lubricantes de la marca Total México. Gasolina Excelium, para dar mayor rendimiento y potencia a tu auto. ¡Garantizado! Contamos también con lubricantes sintéticos y aditivos de la marca Total. ¡Total Zaragoza! La gasolina con el precio más bajo de toda la región. Y por supuesto, siempre despachando litros exactos. ¡Pruébalo y consiente tu auto con gasolina Total! Nos encuentras en la salida a la autopista, aquí en Zaragoza, Puebla.